Hola que tal mis queridos y amados y amados suscriptores les mando un gran saludo bien hoy reaccionaremos una vez más a Dimash como saben el día de hoy tuvo un concierto en Kiev y me hicieron una sugerencia sobre una canción ucraniana que canta aquí pues en el concierto y me dijeron que es una canción muy llegadora así que va a ser interesante ver y escucharlo cantar en ucraniano comenzamos chau 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días